¿Flanders también? Sí, pero no locos, como... Como Flanders. No fanáticos locos. Sí, creemos en Dios, pero no somos fanáticos. Y además todos mis amigos son ateos y no hay ningún problema. Flanders no permitiría que sus hijos se relacionicen con ateas. Y aparte yo muchas veces... ¿Y con comunistas? Tampoco, si mi padre... Uy, qué raro. El otro día estuvimos hablando de eso. Y me dijo que estaba contento de que tenga... Pero si te cae bien Correa no te caen muy mal los comunistas a vos. Pero puedo hablar. Hay gente que no puede hablar. Yo puedo hablar con todo el tipo de gente. Va, depende, no sé, depende. A no ser que directamente me traje. O sea, si no es una persona que yo quiera, obviamente me defiendo. Pero tu familia te crió en un modo... Mi familia me crió... Religioso y... Mi familia me crió en un modo religioso y aparte rodeada. De verdad, no es por exagerar. De gente muy exageradamente buena. Pero conservadora. No, no, no. Una gente... Mire, mi papá... Nosotros somos testigos de Jehová. Y mi papá... A los ocho años... Para que vea... Para que tenga una idea. O sea que vos pensás... ¿Qué pensás del sexo? Ahora hablamos de eso. Pero mi papá, por ejemplo, a los ocho años, me regaló un libro que se llamaba El Hombre en Busca de Dios. Y hablaba de todas las religiones del mundo. Y me lo regaló a los ocho años como que para que yo no me limite a la religión de mis padres. Me dijo, yo no quiero que tú seas testigo por nosotros. Entonces fui también a un colegio católico para que pueda ver eso. También primero tenía... Nada, siempre hice una introspección para ver si yo creía en Dios. Y si me perciaba yo que creía en Dios. Luego yo leí la Biblia separadamente. He ido a... Bueno, le digo que iba a un colegio católico a un colegio de Lopus Dei. Así que iba a un colegio bastante católico. ¿A un colegio de Lopus Dei fuiste? Sí, a dos colegios de Lopus Dei. Balague es un ser despreciable. Perdón, pero es despreciable, es una persona... Pero era un colegio muy bueno académicamente y yo tenía que entrar a medicina. Pero es un criminal. Claro, o sea... Le caería bien a mi papá. Bueno, y entonces... No le caería bien a tu papá porque soy una persona que cree en los excesos y que pienso que... Y pienso que las personas tienen que vivir su sexualidad plenamente y revolucionariamente. Así que no le caería bien al padre de ninguna muchacha joven y bonita que esté hablando con una persona como yo. En la plaza. Exactamente. Por lo menos te estoy dando de comer y te di ibuprofeno. Y además te di crema depilatoria. ¡Guau! La verdad que... No, yo esto se lo voy a contar a mi... Parezco un salón de belleza ambulante. Se lo voy a contar a mi papá. Esto. Bueno, nada. Entonces... Le di...